La Dirección de Protección Civil de Solidaridad podría suspender actividades como capacitaciones a la población, cursos y talleres, operando con un mínimo de personal ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. La Dirección Civil del Estado ya lo hicimos, se cambió toda la agenda hasta que termine esta contingencia, precisamente con el fin de proteger también a las personas que vamos a capacitar. Estaremos hablando ahora con el director de Protección Civil para que hagan lo mismo. Te repito, son acciones que estaremos tomando el día de hoy y mañana, tomaremos las decisiones y lo vamos a hacer de conocimiento. Pero en el caso del gobierno del Estado, ya está tomada la decisión de posponer los eventos precisamente por eso. Durante su visita a la Riviera Maya para participar en la instalación del Comité de Contingencia Sanitaria de Playa del Carmen, el coordinador estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, confirmó que en el caso de la dependencia estatal ya fueron pospuestas las actividades, por lo que revisarán el tema para las instalaciones y servicios de la Riviera Maya. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.